También se ha dicho que el gobierno de Michoacán y el municipal de Lázaro Cárdenas estarían obligados a participar con recursos en la construcción de los pasos elevados sobre las vías férreas de la entrada a la tenencia de Guacamayas y al boulevard Playero que enlaza con la carretera de la Villala hacia Colima, lo que implica la reconstrucción del colapsado puente que conduce a Playa Rendira, una de las obras peor ejecutadas y más desperdiciadas por el gobierno estatal. Esto ocurriría así si el efecto de estas obras entran dentro del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, cuyas reglas de operación serán emitidas en breve por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. El contrato de este FIDE comiso es el fondo de suscrito al pasado 18 de diciembre del 2016 por los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Banco Nacional del Ejército, Fuerzas Aéreas y Armadas. Este fondo apoyará el financiamiento de la construcción, mantenimiento y la operación de los señalamientos, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población. Además, le comparto que el patrimonio del fondo se integrará con aportaciones de la Federación, de las entidades federativas y de sus municipios, los concesionarios ferroviarios y en su caso de otras entidades públicas o privadas. Sin duda no hay resultado claro si estos proyectos técnicos para los pasos elevados que le urgen a Lázaro Cárdenas están considerados dentro de este fondo, pero de ser así, estas obras pueden llegar a ser pronto una realidad, a condición de que los gobiernos estatal y local no pretexten, como de costumbre sí, la falta de recursos.